Más noticias, más ciudad www.noticiaschiricoy.com.ar La verdad, sin vueltas La verdad que es una gran alegría hoy poder iniciar junto con el secretario y los directores de obras públicas y el resto de los funcionarios municipales la primera de las 110 cuadras de cordón cuneta y estabilizado en piedra calizada que vamos a hacer con el dinero del endeudamiento acá además vamos a solucionar un problema grave que están sufriendo los vecinos de la calle Arenales como ellos mismos lo dicen desde hace 30 años así que bueno, los detalles técnicos por supuesto lo va a dar el técnico que es Eduardo pero para mí es una gran alegría poder iniciar estas obras hoy que es lo fundamental de toda gestión que todas las gestiones que realicemos se traduzcan en obras en beneficio de los vecinos así que una gran alegría poder compartir con todos los vecinos en este momento iniciar estas obras y bueno, que muy pronto este cordón cuneta con piedra llegue hasta la calle 80 por la calle Paso y desde las 36 hasta la avenida hasta la avenida 22 de Octubre que es la primera etapa y después bueno, continuar con el resto de las 110 cuadras www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas